Las últimas horas fueron retiradas 42 toneladas de desechos de la Ciénaga de Las Quintas, ubicada en el occidente de la ciudad, y un lugar que desde hace más de 10 años se había convertido en un punto de contaminación de los más grandes de la heroica, ¿no? Así es, Linés, que según las autoridades, este lugar se ha convertido en el gran receptor de las aguas residuales generadas en el mercado de basurto. Todos los desperdicios lo tiran aquí, la basura, y la verdad que estos son unos olores, pero bien fuertes. La contaminación en la Ciénaga de Las Quintas ha sido un problema que durante décadas ha afectado a este cuerpo de agua y a los animales que lo habitan, al ser usado como un basurero y baño público. La regular disposición final de los residuos sólidos, líquidos, y aquellos que generan contaminación, han venido mezclándose con las aguas de la Ciénaga de Las Quintas, a tal punto que la calidad de agua de la misma no es adecuada para el desarrollo normal de especies de peces, como zona de alimento también de aves. El panorama es tan crítico que la navegabilidad del cuerpo de agua se dificulta por los residuos sólidos arrojados por comerciantes y transeúntes del mercado de basurto. Por falta de civismo, la gente manda a los locos a botar la basura, y pues ellos la botan ahí porque tampoco hay unos containes donde puedan depositar la basura. En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Autoridad Ambiental de Cartagena realizó una jornada de limpieza en la que extrajo 42 toneladas de basura y encontró varias especies muertas en los puntos más críticos de la Ciénaga. Esperemos que con estas acciones más se sumen y no volvamos a ver tantas toneladas de basura ahí en este canal. Y no solo eso, como lo decíamos en las notas, el compromiso es de todos y comenzamos por casa. Y no solo eso, como lo decíamos en las notas,